Seguramente Radio Magallanes será callada, y el mitral, tranquilo de mi voz, no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán haciendo, siempre estaré junto a ustedes, por lo menos me recuerdo que es la de un hombre digno, que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni escribillar, pero tampoco puede evitarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe, en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición me tendrá un problema. Llegan ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes salameras, por donde pase el hombre digno, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, y tengo la certeza de que en ese edificio no se les pago. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.